Este mensaje viene de parte de Hilo Global, anunciándole las noticias locales. Soy Giselle López, les daré alguna información del día de hoy, 7 de junio 2020. Entonces, empezaremos. El día de hoy se anunció en las noticias de las Bahamas, en el canal de CNS, que es el canal nacional de televisión. Y de acuerdo a las noticias nacionales, hay algunos cambios en el departamento de la policía. Se está coordinando mejor para las emergencias y eventos criminales. Seguimos preocupados por crímenes relacionados con armas de fuego y drogas. Esa es la primera parte de las noticias de los cambios que están realizándose y progresando en el departamento de la policía nacional aquí en Bahamas. Segundo, la Aerolínea Nacional Bahamas Air oficialmente va a abrir el día de mañana. Mañana es 8 de junio y empezarán haciendo vuelos domésticos, solamente vuelos domésticos, a las islas de Gran Bahamas y Abaco con un vuelo diario. En lo siguiente estaría el protocolo que ya están implementando. En ese protocolo está lo que es la limpieza de los aviones y aparte de eso, de todo el aeropuerto donde están realizando eso como parte del protocolo industrial. O sea, deben seguir el protocolo de la industria de acuerdo al COVID. Sería bueno tener algún tipo de desinfectante para su uso personal, ya que es necesario que se haga cuando esté en ese proceso. También tiene que llevar nasobucos y se van a llenar dos aplicaciones. De los dos formatos que tiene que llenar, el primero va a ser un registro y el segundo va a ser una aplicación de salud. Esos dos formatos entonces se van a llevar al Ministerio de Salud para seguir el protocolo. En el avión no va a haber mucho espacio, o sea, van a tener contactos cercanos, pero sí necesitan usar el nasobuco. Si tiene la posibilidad, llévese una toalla para que si tiene que toser, que tosa en la toalla y no tenga esos contactos. Entonces, eso es recomendado por uno de mis compañeros y colegas de la aerolínea. Me pareció que fue un buen punto y estaría bien que lo consideren. Aparte de eso, la aerolínea ha agregado un vidrio plexiglas, un vidrio plexiglas al área de recepción y van a tomar las medidas, las nuevas medidas para viajar a las islas, que eso va a requerir más logística. El 6 de junio las iglesias resumieron y empezaron sábado y domingo con sus servicios medios regulares. Por el momento, eso es la primera parte de esta información. La razón por la que estoy facilitándole esta información es porque muchos de nosotros hispanos no están informados de lo que está pasando y para que no cometan el error de salir sin saber cuándo están los toques de quedas, etcétera, es bueno que estén informados. En una rueda de prensa, el doctor Minis, el primer ministro, dejó saber que nos mantenemos en toque de queda, lo que es el fin de semana, de 9 pm a 5 de la mañana. Seguimos en toque de queda, quiere decir que hasta las 9 de la noche podemos estar fuera, de las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche y los fines de semana no se debe salir. Continuamos a abrir gradualmente. Estamos en la etapa 4. El 8 de junio las playas y los parques se abrirán, que sería el día de mañana. Ilutra, Harbour Island, Exuma y San Salvador. Ilutra, Harbour Island, Exuma y San Salvador. Spanish Wells ya está libre. Por otro lado, el departamento de tránsito abre el día de mañana también, que es 8 de junio. Las playas de Paradise Island, Gran Bahama y Bimini siguen cerradas. Efectivo, el 15 de junio podrán resumir con certificación del ministro de salud los restaurantes, los cuales deben seguir el protocolo de COVID de la industria. Se han facilitado algunos cursos de certificación para salones de belleza y de eso se le podría dar un poquito más de información más tarde. En estos momentos no tengo toda la información, no la he podido verificar y no le puedo dar nada adicional. De acuerdo con la aerolínea, los extranjeros requieren pruebas de COVID para entrar y los pasajeros también requieren la prueba de COVID para entrar. Esa es la única información que les puedo dar en estos momentos. Por otro lado, inmigración está abierto en algunas áreas. Algunos de sus departamentos están abiertos y mañana van a abrir algunos departamentos. El departamento de extensión no está abierto. Se les deja saber de adelanto, de anticipo, para que no pierdan su tiempo por ese lado. Muchas gracias. Mi nombre es Giselle López y este es un anuncio de Hilo Global. Les deseo buenas noches.